...paso a las espaldas de González y también frente a Arzuvial. Branco de taco, está el gol de Esteves. ¡Gol! De San Lorenzo, Raúl Esteves a los 33. San Lorenzo 3, gimnasia de Jujuy 0. Esteves. El taco que clarifica muy bien, Franco. Lo observa Esteves y muy bien. Con la parte interna del pie derecho, el tercer tanto del partido.